Wasabe Sin, el amor para Gregoria Ortega Chávez y Daniel Valdez Araujo cada día crece más, y por eso asistieron a dar gracias al Todopoderoso con una bonita ceremonia religiosa, donde sus 60 años de matrimonio fueron bendecidos. En presencia de sus hijos Lourdes, Florentino, Efraín, Daniel, Ignacia, Gabriel, Mauricio, Ana Bárbara, Luz Estela, Roel y Santos se volvieron a jurar amor y respeto por el resto de sus vidas. Al finalizar la homilía se llevó a cabo una velada especial, donde el matrimonio bailó el vals ante la presencia de sus invitados, al finalizar la misa posaron para la foto del recuerdo con sus hijos, nietos y vicnietos. El matrimonio en un vals, rodeados por sus hijos, Daniel y Gregoria muy orgullosos de tener presentes a sus hijos, mayor que Rosa Meléndrez, Daniel, Gregoria y Feliciano Ortega, en esta nota, celebran 60 años de matrimonio, boda de oro el debate de Wasabi.